Los personajes que marcaron la jornada están en la prueba de ADN, noventa y uno punto siete, actualidad, deportes, noticias. Ya son las siete de la tarde con trece minutos, vamos a seguir hablando de este tema, de Soquimich, de Corfo, de Atacama. Lo comentamos ampliamente, vastamente al principio del programa, pueden revisar, por supuesto, todas nuestras intervenciones en nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de nuestra radio, las cuentas personales, también en Facebook, pero tenemos visita. Están acá en nuestro estudio representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, quien, como decía Andrés Huerta, fueron los que interpusieron estos recursos de protección en cierta medida oponiéndose a este acuerdo de Corfo con SQM. Nos acompaña Ana Ramos, que es la presidenta de la comunidad de Solor, y Jaime Madariaga, abogado del Consejo de Pueblos Atacameños. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, preguntarles, a raíz de lo que conocemos, si todo este último episodio, la vuelta, el retorno de Julio Ponce Lerú a SQM, va a ser parte de la argumentación que ustedes van a ofrecer mañana a la Corte de Apelaciones impugnando este acuerdo. Antes de entrar, ya más en detalle lo que ustedes han vivido, en fin. Sí, la verdad es que, sin adelantar ninguna estrategia, parece bastante obvio, evidente, que debe ser así, puesto que uno de los argumentos que planteó Sergio Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, convenciendo al Ejecutivo, a la Presidenta de la República, al Poder Legislativo, para que se aprobara este contrato, era precisamente que ni Julio Ponce Lerú ni sus familiares directos podrían formar parte en la dirección de SQM. Y el mismo hoy aparece en la prensa diciendo que se siente engañado, que tal vez tiene un grado de responsabilidad, y los primeros que advirtieron esta situación fueron precisamente los atacameños y reclamaron el no haber sido escuchados. Lo que no se sabe es que en diciembre del 2016, Corfo demandó a SQM por haber defraudado al fisco en 966 millones de dólares. Alegó en esa demanda que se había atentado contra la seguridad nacional y que además SQM había vendido a socios relacionados bajo precio mercado. ¿Y en qué terminó esa demanda? Terminó en una conciliación en que SQM pagó solamente 17.5 millones de dólares y en el compromiso de que el señor Ponce Lerú no iba a formar más parte de SQM. Pero además, ¿en qué terminó? En que se triplicó la cuota de extracción de litio para SQM. Y todo esto violando un Tratado Internacional de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, que obligaba al Estado a consultar a los pueblos indígenas al pueblo atacameño. Y ahí entran precisamente los intereses de los pueblos atacameños, ¿no? Porque cuando se amplía la cuota de mercado se hacen nuevas inversiones y todo esto sin consulta a las comunidades que todavía están asentadas ahí en la zona. Y eso contraviene naturalmente el Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, nos gustaría, Ana, que usted nos explicara cómo ha sido la relación de ustedes como pueblos atacameños con esta empresa y con la expansión de las operaciones en la zona. Muy buenas tardes. Quiero primero agradecer la instancia de poder ser escuchado. No como presidenta del Consejo, o sea, como presidenta de la comunidad atacameña de solo, sino que en esta oportunidad transmitir de cierta forma el sentir de un pueblo que está vivo, que es el pueblo atacameño Liganantay y que muchas veces ha sido obviado, ha sido ignorado por el Estado chileno. Quiero decir que con respecto al recurso que se interpone entre el Consejo Pueblo hacia Corfo y SQM, obedece básicamente a lo que decía nuestro abogado de que el Estado chileno nos ha vulnerado el derecho a ser consultados. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya habíamos previsto una situación que no concuerda básicamente con la mirada atacameña, que está basada en los valores y creemos que este convenio viene a vulnerar todos los valores heredados por nuestros antepasados, que tiene que ver con el respeto, porque nosotros vivimos y vamos a seguir viviendo en el territorio de Atacama la Grande. Pero el argumento principal de esta acción tiene que ver con el oponerse a la explotación del recurso mineral en ese sector completamente o solamente con la consulta, el no haber sido consultado. Lo que pasa es que en este momento nosotros la herramienta nuestra como Consejo de Pueblo Atacameño es solicitar la consulta, pero que esa consulta debe tener una trascendencia mayor. ¿Por qué? Porque creemos que, o sea, tenemos la certeza de que el Estado no ha resguardado los bienes naturales. O sea, ellos están atentando contra el hábitat de un pueblo, de una cultura que es parte del territorio chileno. A mí para entenderle, ¿eso significa oponerse a la extracción del litio o a la ampliación de las operaciones de Soquimich, que es lo que ocurre con este acuerdo con Corfo? No, lo que nosotros buscamos es que el Estado actúe en forma responsable en temas de medio ambiental y también respete los derechos de los pueblos indígenas. Eso es lo que nosotros buscamos, porque en la actualidad nosotros vemos a diario que nuestro oasis se está secando. Entonces, y ahí, bueno, hay varios temas que podríamos hablar para siempre, pero el tema es que nosotros queremos que el Estado nos dé garantía de que el Salar de Atacama, el lugar que es nuestro territorio, continúe estando de la forma que estaba antes. Ya, o sea, que haya extracción, que haya desarrollo minero, pero con responsabilidad de manera sustentable. Y ahí quería preguntarle cuáles han sido los efectos justamente de la extracción de litio en la región. Bueno, básicamente, y yo creo que la verdad es que más que responder yo sobre eso es, Ana, es la escasez del agua. Y básicamente ese es el grave problema. Hay que entender que la minería del litio es una minería del agua. Aquí lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama y evaporarla, y lo que queda es litio y otros minerales. Entonces, y la escasez de agua que hay en la zona es enorme. Incluso es más, hace dos días atrás, SQM informó que iba a bajar la cuota de extracción de salmuera porque habían bajado los índices afectando el monitoreo, mostrando el monitoreo que se habían bajado los índices bajo los límites permitidos. Una de las cuestiones graves que existe... Es decir, ahí habría un reconocimiento de que está afectando la actividad minera, que toda actividad minera necesita grandes cantidades de agua en distintas de su etapa. Entiendo que el litio más, porque es en la etapa primaria. Exacto. Los otros son en los relaves, por ejemplo. Pero aquí habría, esto es un reconocimiento de la empresa que esto está afectando básicamente los niveles permitidos. Absolutamente. Es así. Y además, una de las cuestiones graves que tiene este convenio, el acuerdo entre Corfo y SQM, es que no entrega el monitoreo del agua a las comunidades atacameñas. Lo sigue manteniendo Corfo y SQM. Entonces, la verdad es que aquí lo que se hizo es engañar a la comunidad TOA. No es solo el señor Vitrán que fue engañado, pero el engaño se produce porque no se dice la verdad en cuanto a qué fue lo pactado entre Corfo y SQM. Lo pactado simplemente permite triplicar la cuota de extracción de litio, pero lo que confiesa el Comité de Minería No Metálica es que no existen los estudios acabados sobre cómo funciona la cuenca, las napas en el Salar de Atacama. Es una cuestión muy técnica, pero básicamente es muy delicado y el Estado reconoce que no tiene estudios acabados en la materia. ¿Y cómo es posible que si no tiene los estudios acabados en la materia, decide triplicar la cuota de extracción de litio? Bueno, ahora es más pertinente a la pregunta de saber cómo es la relación que han tenido los pueblos que todavía están ahí en la cuenca con esta empresa. ¿Cómo se han vinculado históricamente? ¿O no hay ninguna relación? Bueno, ellos llevan un par de años en el Salar, pero el relacionamiento no ha sido bueno. Uno, porque ellos han faltado, digamos, al cuidado de lo que es para nosotros sagrado, que es la Pachamama o la Patajoiri, que es nuestra madre tierra. Entonces, no han sido claros, no han sido transparentes en la información. ¿Cuáles son las instancias, perdón, Ana? ¿Cuáles son las instancias de conversaciones? ¿Llegan, citan algunas reuniones? ¿Ustedes piden reuniones? ¿Cómo funciona ese acercamiento? ¿O no hay acercamiento? Mire, lo que pasa es que quiero contextualizar de cierta manera de que el área de Atacama a la Grande es un solo territorio y que la cuenca está interrelacionada, es una cuenca cerrada. Por lo tanto, todas las comunidades que están en el sector están siendo afectadas de una u otra manera con respecto, sobre todo, a la extracción del agua. ¿Cuánta gente, más o menos, perdónen, cuánta gente, estamos hablando de las comunidades atacameñas, ¿Cuántas personas son afectadas por esta situación? Es que es el pueblo atacameño el que está siendo afectado. Porque es que hay igual una parte técnica, porque hay modelos hidrogeológicos, porque igual me gustaría puntualizar de que en el salar de Atacama no solamente está SQM, hay otras empresas y hay también otras empresas que extraen agua pura, que también lo usan para su proceso minero. Entonces, cada empresa tiene un modelo hidrogeológico distinto. Entonces, entre ellos se contraponen y no abarcan la cuenca en forma general. Entonces, eso para nosotros es de vital importancia, saber efectivamente de que todas las empresas transparenten la información para poder saber efectivamente cuál es el estado de salud que tiene el salar de Atacama, para de esa manera nosotros asegurar la continuidad de nuestra cultura y de nuestro pueblo en el territorio. Ahora, ¿qué ha pasado, Jaime, con las acciones que ustedes han iniciado? ¿En qué etapa estamos? ¿En qué podría pasar? De inmediato. Solo quería decir que la DGA, en marzo de 2018, en la resolución número 76, recomendó rebajar la cuota de extracción de salmuera a la cantidad efectivamente fiscalizable. Ahora, hace dos meses, la DGA recomendó rebajar la cuota de extracción de salmuera. Ahora, en cuanto a las acciones, bueno, se interpuso el recurso de protección, se hicieron los informes respectivos por Corfo y SQM, pero además se trajo a la vista el expediente arbitral, ese que les comentaba yo, en el cual Corfo demandó a SQM por los incumplimientos contractuales que generaron grave daño al Estado, según Corfo. Y luego de eso, se fijaron los alegatos que están para el día de mañana. Estamos conversando con Jaime Madariaga, lo acaban de escuchar, abogado del Consejo de Pueblo Atacameño, y Ana Rama, presidenta de la Comunidad de Solor. Jaime, en ese sentido, el eventual retorno de Julio Ponce Leroy y su hermano a la empresa Soquimich, ¿altere el panorama para ustedes? ¿Gener algún grado de desconfianza o viene a ser un tema más bien político, lejano de las demandas que estaban ustedes representando de los pueblos atacameños? La verdad es que no debiera ser tan lejano, especialmente respecto de la postura que tome Corfo en este recurso. Porque si tenemos al ex vicepresidente de Corfo, el señor Vitran, que convenció a los chilenos, al Estado, de que este contrato era bueno, y él ponía, incluso él dice varias veces, estábamos listos para firmar, pero no aceptaba la condición que para nosotros era la más importante, que Julio Ponce Leroy no siguiera en SQM, y ahora resulta que sigue, bueno, hay un problema. Por lo menos según quien firmó el contrato, la empresa estaría infringiendo el contrato. Eso merece atención. Y además, lo otro que es especialmente grave, es que esa no es la única... Perdón, aun cuando sea un asesor, sencillamente cuando no tenga un cargo gerencial, igualmente para ustedes eso impacta. O implica un cambio en las políticas de la empresa. A lo menos lo que llama la atención es que a quien impacta y dice sentirse responsable y que los chilenos se sienten engañados es a quien suscribió el contrato en representación del Estado de Chile. Entonces eso por lo menos deberá llamarnos la atención. ¿Pero qué les pasa cuando ven la respuesta que hay de Corfo ahora? Porque Vitran ya no está en Corfo, y Corfo como institución dice que esto no modifica el acuerdo en su ejecución y que ellos ya no tienen entonces nada más que hacer al respecto. Sí, la verdad es que la postura de Corfo ha sido lamentable, la postura del Estado de Chile ha sido lamentable en toda esta materia, porque ¿cómo es posible que el mismo Estado que acusa a una empresa de defraudarle mil millones de dólares de atentar contra la seguridad nacional termina premiándola, diciendo que paga una multa de 17,5 millones de dólares, pero que le triplique la cuota de extracción de litio? Y eso significa además, según Vitran, 30 mil millones de dólares para la empresa. Entonces, claro, hay una cuestión que es una realidad. Tenemos una empresa que va a ganar 30 mil millones de dólares y tenemos un pueblo originario que no es consultado. Parece que para el Estado de Chile primó mucho más los 30 mil millones de dólares los impuestos que eso significaba. ¿Qué esperan ustedes, Ana, de las nuevas autoridades recién asumidas? Nosotros esperamos de que el Estado chileno tenga la grandeza de reconocer la existencia de los pueblos indígenas que para nosotros ese reconocimiento significa de que nosotros somos dueños del territorio. Entonces, bajo esa mirada nosotros esperamos que las autoridades estén a la altura de nuestras demandas y que tengan la visión y la capacidad de ver de que existe una cultura y que no por malas políticas y por abandono muchas veces de deberes estemos en la situación que estemos. Porque creemos que nosotros somos los que pusimos en la opinión pública cuando se firmó este contrato porque estaba como muy silencioso y fuimos nosotros quienes tuvimos la capacidad de poder visualizar lo que se venía o sea, lo que se viene porque acá no solamente o sea, están terminando con un ecosistema muy frágil. Finalmente, ¿cómo ven el monitoreo que se está haciendo por posible ingreso de capitales chinos a SQM? Bueno, esos son los típicos temas técnicos muy complejos, económicos que imagínense cómo se trata eso en el salar de Atacama. Lo que se logra con este acuerdo es impedir que las comunidades tengan la posibilidad de opinar oportunamente sobre esa materia y conseguir las asesorías oportunas a profesionales que lo apoyen para tomar posturas frente a esas cuestiones. Pero quiero decir una cosa la Comisión Nacional del Litio emitió un informe ese informe es un informe que emana del Ministerio de Minería. En el año 2015 dijo el Ministerio de Minería que para tomar decisiones en cuanto al destino del litio y la extracción del litio debía respetarse el convenio 169. Eso dijo el Ministerio de Minería. Y después 24 meses después Corfu ese informe esa opinión del Ministerio de Minería no le importa nada la bota a la basura y decide regalarle o triplicarle la cuota de extracción de litio SQM sin consultar a los pueblos atacameños. Bien, pues le queremos agradecer a Ana Ramos Presidenta de la Comunidad de Solor y también a Jaime Madariaga Abogado del Consejo de los Pueblos Atacameños por haber estado acá mañana en la Corte de Apelaciones de Santiago entonces se ve este recurso de protección que impugna precisamente el contrato entre SQM y Corfu Muchas gracias Gracias Buenas tardes Gracias